Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas presidió el desfile por los 426 años de la Policía de la Provincia, acompañado por el vicegobernador Néstor Bosetti y el jefe del Comando Superior Luis Paez. El acto se llevó adelante frente al edificio 2 de abril con la revista de tropas de la Agrupación 22 de Mayo y los saludos protocolares. Felicitar el 426 años de la creación de la Policía de la Provincia, el más importante, mucho despliegue de la Policía, poder ver todo el equipamiento que tienen, y saludar a toda la fuerza, que sin duda son las que cuidan, tienen una difícil tarea, y bueno, hay que llevarla adelante con honor y valentía. Este año se incorporó por primera vez, históricamente, a una mujer, a la plena mayor de la Policía, y bueno, destacar también que tenemos como abanderadas y abanderados y escoltas a mujeres. Esto habla también de la igualdad que propiciamos. Con el objetivo de verificar el avance de los trabajos, el ministro de Infraestructura, Juan Velardes, y de Salud, Judith Díaz Bazán, recorrieron la obra del Centro Primario de Salud, José Simone, del barrio Luis Bernet. Priorizando el reclamo del centro vecinal, de los trabajadores de salud, que llevan muchos años trabajando acá, y que es un barrio que ha ido creciendo con mucha población de niños, de embarazadas, y esto necesita que la respuesta que nos dieron, de aumentarlo tres veces el tamaño que tenía original el centro. Hemos comenzado en el mes de enero, cuando visitamos, habíamos visto que por un acto de vandalismo se había incendiado el ex centro de salud, así que en el acto nos pusimos a trabajar, bueno, conseguimos los fondos a través de la provincia, y hoy esto es una realidad.